Sí, ¿y quién es ese pata? Su flaco, seguro. No, no, ese no es su flaco y está soltera. Su flaco, su saliente, su tóxico. ¿Qué nos importa? Vamos a sentarnos. No, escúchame, Kimberly. Esto es algo raro, ¿sí? Yo creo que ese pata le está molestando. ¿Ves? ¿Le está molestando? Jimmy, déjalos. ¿Qué tienes que meterte? Perdóname, Kimberly, ¿sí? Pero simplemente tengo que ayudarla con... Sororidad. ¿Sororidad? ¿Qué es eso? Es un término que me enseñó Doña Francesca. Después te explico. No, no, gracias. Estamos bien con la canchita. ¿Este pata te está molestando? Ay, Jimmy, sí. Porfa, defiéndeme. O mano, ¿por qué eres abusivo, ah? Con mi vecina nadie se mete. A ver, párate. Métete con alguien de tu tamaño. Porfa, no le hagas mucho daño. Modera tu fuerza bruta, Jimmy. No te preocupes. Vamos, hermano. ¿Qué pasa, hermano? No, no, no. Charo, por favor. ¿Cómo puedes pensar que entre esa señora y yo hay algo? Lo acabo de ver, Kuki. Estaba ebria. Nos estábamos despidiendo y nuestros labios se juntaron. No, créelo, que mal mientes. Ay, tengo que comer un poco más de fibra para la digestión. Kuki Reyes, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, los dejo solos para que se oí. No, no, Teresa, no. Es la última vez que este hombre ingresa a esta casa. Teresa, ¿puedes hacerle entrar en razón, por favor? A ver, tranquilo. Los dos par de intensos. Esto parece una telenovela. Cuéntenle a la Tere qué es lo que está pasando. Acabo de ver a Kuki afuera besándose con su amante. ¿Qué cosa? Ve, en la calle con su amante. Pero, ¿qué? No puede ser. Es que todos los hombres son iguales. A mí me pasó exactamente lo mismo con el ringer. Está hablando de doña Francesca. ¿Qué? ¿Con doña Francesca? Sí, fue a jugar póker y bebió demasiado. Entonces, por eso la traje. Ay, pero qué amable. Qué amable. ¿Por qué no cuentas la historia completa? ¿Por qué no le dices lo del beso? ¡Oh! ¿La besó? Nos estábamos despidiendo. Calculó mal y nuestros labios se juntaron. No es más. No te mientes, Kuki. Charo, por favor, esto no tiene ningún sentido. Yo solamente tengo ojos para ti. ¿Por qué crees que tendría algo con una señora 20 años mayor? Bueno, por dinero. Qué bajo has caído. No, Charo, Charo. Espera, no te vayas. Charo. Gracias, Tere. Sin drama no hay trama. Esa es la verdad de los set. Se viene el bebé. Ay, se viene el bebé. Ay, se viene el bebé. Oye, qué fue, mano. Ay, ya, ya terminó. Ya terminó, Kimberly. Jimmy, te dije que no te metieras. ¿Yo qué iba a saber? ¿Sabes qué? Olvídate de ella. Te tiene obsesionado. No. Ella no me tiene obsesionado. Salud. Ya. Ya vine a pasarla bien contigo y quiero ver la película. Ya, está bien. Vámonos. Sí, tienes razón. Voy a ver en la aplicación qué asuntos tenemos, ¿sí? A ver. ¿Cuál es B? B. No puede ser. ¿Qué pasó? Me vas a matar. No me digas que... Sí. Te vi, te vi. Te vi, Diego. Ah, el gran chef del Perú, Diego Montalbán, refregándose contra la pared de su amante astronómica. ¿Cuál amante? Eso es falso. No nega que te mueres por charo. Admiro su sazón. Eso es todo. ¡Mentira! ¡Mentira! Ya me cansé tus devaneos amorosos. ¿Qué has visto esa mujercita de pueblo? Ah, no. Ah, no. Un momentito. Aquí el chef soy yo. Así que no vas a venir tú a voltearme la tortilla a mí. Tú que has llegado en brazos de ese delincuente y además cayéndote de borracha. ¿Qué es tu borracha? Ah, ah. Y para colmo, besuqueándote frente a mí, tu marido. Valente marido que me he conseguido. ¿Han visto? ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué miran? ¡Fuera! ¡Vayan a sus casas! ¡Ay, muy alcurniosos! ¡Sí, las nuevas lomas, las nuevas lomas! ¡Barrío de chismosos! ¡Fuera de acá! ¿Qué hablas, oye? ¡Gritando los cuatro vientos! El servicio doméstico debe conocer bien su lugar. ¡Ay! Nuestro trabajo es atender a los patrones. No inmiscuirnos en su vida privada. No tratarlos de igual a igual. Yo entiendo, señor Peter. Pero si me acusan de algo que no hice, yo les suelto la verdad en la cara, ¿no? ¡No! No, Julie. Debes decir, el señor me disculpará o la verdad es otra. ¿Cuál señor? Es el joven Cristóbal que me tiene cólera. ¡So, so, so, so! Cristóbal San siendo un poco... ¡Hipocurita! ¿Hipocurita? ¿Una curita? ¿Estás bien? ¡Oh, chivora! No sabiendo castellano. Hipocurita siendo... Dobre cara. Pensando una cosa, diciendo otra. Julie, giro. El servicio doméstico no tiene por qué juzgar los actos de los patrones. ¿Cómo que no? ¿Y si se portan mal? Los señores de la casa nunca se portan mal. A nuestros ojos, ellos son elegantes, intachables y ejemplares. ¿Qué gritos son esos? ¿Tú me decidís o no? Esto... Señores, elegantes, intachables y ejemplares en Perea de Callejón. ¡Madame! A mí nadie me va a prohibir tomar tragos con mis amigos. Eso no te da derecho a besuquearte en la calle. Francesca, Diego, por favor. No hagan escándalo. No queremos escándalos en las lomas. En las lomas. ¿A mí qué me importa tu barrio pudiente, ya? ¡Pásate tus lomas por donde te quepa! Francesca, por favor, te desconozco. ¿Estás veuda? Madame Mesura, por favor. ¡Y me cansé de todos ustedes, barrio de hipócritas! ¡Hipocuritas! ¡Se le subió el trago a la tía! ¡Qué fea borracha! Están maleando el barrio, oye. ¿Qué pasa? Ha tomado de más. Por favor, discúlpenla. ¡Piter, mi fiel Peter! ¿Tú también viste a mi marido estimulándose con la pared de ladrillo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dilo! Fue un acto bochornoso. Bueno, nada es más bochornoso que besuquearse en la calle con un amante. Señores, por favor, resuelvan sus asuntos privadamente. ¡Cállate, ridícula! Por favor, discúlpenla a todos los demás. ¡Fuera de acá, buitres del chisme! ¡Vámonos! ¿Dónde ve este señor? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no lo quiere más en su casa? Ya no lo quiero más en mi casa, fuera. Francesca. No, Francesca. No estás pensando claramente, Francesca. Francesca, tienes que ir a dormir y mañana lo conversamos. Es solo una peleita. ¡Ya escuchó a Madame! Pero, Francesca, no me puedes dejar en la calle. ¡Vámonos! 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 ¡Fára! ¡Vámonos! ¡Qué espectáculo! ¡Fuera otra mujer! ¡Fuera! ¡Qué papelón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No fuera con la papa! ¡Vámonos! ¿Y ahora? Me quedé sin soga y sin cabra. Tanto trabajo, tanto matrimonio, tanto falso amor. ¿Para qué? ¿Para terminar en la calle? No, señor. Yo no me hundo solo. Yo sé quién es el culpable de todo esto. No puedo creerlo. De todos los cines que hay en Lima me cruzo con este tarado. Y de todos los asientos que hay en el cine se sienta a mi lado. Oye, no es mi culpa, ya. Así sería en la aplicación. Me consta. Si por mí fuera nos alejamos todo lo que podamos de tu avinagrada, cara. ¿Qué tiene de avinagrada, mi cara? ¡Todo! Ya, ya, chicas, por favor. No se peleen. A ver, nos peleamos nosotros. ¡Pero, chico! Tranquilo, ¿qué pasa? Bueno, solo mantén tu distancia. ¿Quieres? Mantén tu distancia. ¿Qué pasa? Silencio, güey. Pare. Aléjame. Ya, ni siquiera me vas a sentir. Espero. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella, princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado. No lo puedo emisar. No puedo escapar. La más bella, este que te... No. No seas el único que quiere".